Bueno Lucio, ¿cómo viste el partido? ¿Qué sentís? Nada, fue un partido duro, palo y palo, trabajado. Pero nada, creo que buscamos esto. Obviamente no va a salir fácil, pero nada, muy contento. La gente es una locura, sentimos como en casa. Nada, muy contento. ¿Dónde querés que se gane el partido? Nada, los gordos creo que hicieron un laburo increíble. Y creo que ellos ganaron la batalla. Creo que ese fue el tiempo fuerte. ¿Un mensaje para la gente? Nada, nada, les queremos mucho, sentimos mucho el apoyo que nos dan y la energía que transmiten. Así que nada, agradecido al 100% con ellos.